Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramos y de etcétera pues hoy nos encontramos con el fiscal especial en delitos electorales Daniel Gutiérrez fiscal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mario? Un gusto como siempre estar aquí contigo platicándote un poquito de lo que hacemos. Muy bien pues muchas gracias a ti. Presentaste tu segundo informe de labores al frente de la fiscalía especializada en delitos electorales. ¿Cuáles son los puntos relevantes que nos puedes comentar sobre el trabajo que se ha hecho? Un trabajo este pues primordial para para el esquema político, el sistema político del estado. Sí mira cuando justamente cuando estábamos realizando el segundo informe, sí, sí, no nos un gusto, ¿No? De bastantes actividades, es un informe que tiene casi las noventa páginas de todas las actividades que se realizaron sobre todo en un proceso en un año que no tuvo proceso electoral propiamente, ¿No? Entonces, los números sí nos sorprenden incluso a nosotros, ¿No? Te puedo hablar de que iniciamos nuestra gestión en el dos mil veintiuno con más de ciento cincuenta carpetas de investigación en total acumuladas con las nuevas que llegaron en el nuevo proceso y las que recibíamos de procesos anteriores y ahorita informamos con con gusto, ¿No? Que ya tan solo tenemos siete carpetas de investigación activas y de esas mismas, ¿Por qué siguen activas? Porque seis de ellas están en las siguientes etapas procesales penales, ¿No? Algunas están suspendidas momentáneamente por un tema de amparo, ¿No? Por recursos, algunas otras pendientes de que se lleven las audiencias iniciales, intermedias, y ya preparando algunas más para juicio, ¿No? Y de esas nada más una más que se sigue integrando en en investigación porque fue reciente finalizando el año pasado, ¿No? También decirte que ya alcanzamos las diez vinculaciones a proceso, ¿No? Tuvimos una vinculación incluso fuera del proceso electoral en el año que se informa, eh, logramos tres reparaciones del daño en materia penal electoral es muy importante la reparación del daño incluso más que una sentencia condenatoria porque es lo que reintegra o repara el daño que se hizo, ¿No? También, eh, como otros datos decirte que hicimos el primer protocolo de atención a víctimas de violencia política en razón de género, eh, que ver la violencia política como delito electoral es el primero en a nivel nacional, ¿No? Porque tenemos protocolos que son, eh, los que se conocen en los tribunales electorales, en los institutos nacionales, estatales, y demás, pero por fiscalías electorales no había ninguna, y ante la necesidad también de la ciudadanía de conocer, eh, un poquito más, eh, de no tener esas dudas de cómo es el proceso penal electoral, bueno, eh, nosotros emitimos con la colaboración de instituciones importantísimas como, eh, Fiscalía General del Estado, Centro de Justicia para las Mujeres, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, la municipal también, el Instituto Aguascalientense de las Mujeres, el propio Instituto Estatal Electoral que se suman en estos esfuerzos para darle una guía a la ciudadanía, ¿No? Eh, eso en, en, en este tipo de, de, de ámbito que es más al jurisdiccional, ¿No? Tenemos catorce convenios de colaboración, ¿No? Esos convenios de colaboración nos ayudan a, de alguna manera, poder, eh, llegar más fuertes a la gente, tanto en la actuación jurídica de la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, como en la capacitación y prevención, convenios con el INAI, con Seguridad Pública, con varios municipios de la entidad, con el Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes, con el IAM, con el propio Observatorio de Violencia Política de Géneros, que además nos integramos ya al Observatorio de Violencia Política de Género de Aguascalientes, hicimos bastantes cursos y talleres, 22 para ser exactos, logramos capacitar a más de cinco mil personas, ¿No? Es una cifra histórica, el dos mil veintidós capacitamos más de dos mil, ahorita casi triplicamos la cantidad de personas que se capacitan, y eso nos ayuda a prevenir que las cosas ya no se sigan produciendo, desde luego esa capacitación también fue al interior de nuestra institución, logrando que el personal tenga más de treinta y un certificaciones en la materia penal, en la materia electoral, en temas específicos, en temas de uso de recursos públicos, violencia, Suprema Corte, etcétera, ¿No? Y desde luego también fuimos un punto importante, a raíz de toda esta actividad de capacitación y prevención, fuimos nombrados como capacitadores, coordinadores de capacitación a nivel nacional de las fiscalías electorales locales, que es para nosotros un orgullo, pero una gran responsabilidad, porque ya salimos también a los demás estados a apoyar a esas fiscalías electorales locales, ¿No? El tema de los delitos electorales, hay la idea de que solamente pueden acudir los partidos políticos, también pueden quejarse o querellarse los ciudadanos en cuanto a delitos, ¿Y qué delitos aplicarían? Cualquier ciudadano, Mario, cualquier ciudadano puede ejercer, ¿No? Este este derecho a solicitar el ejercicio de elección penal de parte de la fiscalía especializada, los delitos, todos, todos los que tú ves en la ley general en materia de delitos electorales, desde la compra del voto, si como ciudadano o ciudadana tú ves a una persona que está coaccionando para que votes por un partido político, si ven que algún funcionario público, ¿No? Está utilizando recursos indebidamente, no tiene que ser un partido político, puede ser el ciudadano o el mismo trabajador al que se le está coaccionando, si ven que están violentando a una mujer en razón de género, también lo puede denunciar cualquier ciudadano, partido político, utilización indebida de los recursos públicos, ¿No? Que ya hemos tenido también personas vinculadas a eso mismo, donde incluso las mismas autoridades también se pueden convertir en denunciantes, entonces te puedo decir, ¿Quién puede denunciar y quién puede ser denunciado? Cualquier persona, ¿No? Ministros de culto religioso, dirigentes de partidos políticos, candidaturas, precandidaturas, ciudadanía en general. Estas vinculaciones que se han tenido, ¿Por qué delitos son específicamente? Mira, tenemos vinculaciones a proceso por recibir aportaciones por entes prohibidos por la norma, por violencia política en razón de género, que son cuatro vinculaciones por ese tipo penal en específico, tenemos una más por coacción del voto, tenemos por no reportar gastos por parte de partidos políticos, entonces es muy variado, te puedo decir que las que más resaltan son la coacción, compra del voto en los procesos electorales y violencia política en razón de género, que si bien ha ido disminuyendo, ya no se ha denunciado tanto el año pasado y lo que va de este, esperemos que ya no se denuncie más, ¿No? Lo cierto es que en el histórico es lo que más se ha denunciado. No se ha denunciado porque no había procesos electorales, ¿Esperas que este tema que luego también es utilizado, no se abusa del tema de la violencia de género? Mira, en este proceso electoral yo espero que se denuncien menos delitos electorales, ¿Sí? Que lo que se denuncia normalmente en un proceso tan grande como este, ¿No? Espero que la prevención que hemos hecho, que nos hemos dedicado este dos mil veintitrés de lleno a la prevención del delito haya funcionado y haya servido para que sepan que no se deben de cometer los delitos, las mismas vinculaciones, las consecuencias que nos hayan servido para no querer estar en esa situación, ¿No? Y en el tema específico de la violencia política en razón de género, pues yo espero que al ver a las personas en estas situaciones tan complejas, tan complicadas, ¿No? Pues ya se le piense dos o tres veces antes de cometer esta conducta, ¿No? Que antes se hacía muy sencillo porque había quienes te decía, pues, ¿Cuántas más, no? Yo las pago para multas de cuatro mil, cinco mil pesos, pero ahora ya con estas consecuencias, ojalá que se hayan inhibido. Y del tema, digo, cualquier persona puede abusar de cualquier tipo penal, no específicamente el de la violencia, ¿No? Para, y más ahora en los procesos electorales, pero también el mensaje aquí para la ciudadanía y actores políticos es que sepan que hay una fiscalía especializada imparcial, ¿No? Que así lo muestran los resultados, que no hay dados cargados para ningún partido político, de hecho están prácticamente todos los partidos políticos involucrados en temas de vinculaciones a proceso, ¿No? O de investigaciones, entonces, que sepan que si hay una denuncia que no tenga el contenido, pues inmediatamente se le dará su su no ejercicio o la abstención de la investigación. Ahora, el tema de violencia política de género o violencia política no es solamente de mujer, de hombre a mujer. Fíjate que precisamente ahorita venimos de una capacitación, prevención del delito, y les daba a conocer los datos estadísticos que hay de sujetos, de personas sancionadas por violencia política de género actualizado, ¿Sí? Al día de hoy hay 365 sanciones, ¿Sí? De las cuales hay personas evidentemente que replican o que reiteran la violencia, entonces son 321 personas que han cometido violencia, según los que se han informado, ¿No? Al Instituto Nacional Electoral, de las cuales 61 son mujeres, estamos hablando del una de de cada cuatro personas que violenta es mujer, entonces, no es específico de de los hombres, la violencia hacia las mujeres, sino de toda la sociedad, ¿No? Ahora, derivado de estos procesos aquí en Guasquilente, se han inscrito ya en el padrón del violentador. Desgraciadamente no tenemos el dato, en el Instituto Nacional Electoral no se ha actualizado por parte del Instituto Estatal y del Tribunal Electoral. Hay personas que, como tú lo sabes, han sido sancionadas por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, incluso ratificado por la misma Sala Regional Monterrey, y queda pendiente esa tarea de dar aviso de todas las personas que han sido sancionadas en Aguascalientes, que ya son, pues, algo numerosas, ¿No? ¿Y este tema les permitiría competir a pesar de tener una sentencia en este sentido? Bueno, el tema de la sentencia es que si cumples con la sentencia y tienes una sentencia administrativa electoral, no te quita la posibilidad de poder contender. Si tienes una sentencia penal condenatoria, esto ya sería a través de todo el proceso que es con nosotros, eso sí te puede llegar a inhabilitar, ¿No? Incluso, no solamente en el tema de violencia política en razón de género, si eres funcionario público, ¿No? Y cometes un delito electoral, vas a quedar inhabilitado, porque así lo establece la ley general en materia de delitos electorales. Siendo un tema complejo, el de los delitos electorales, ¿A dónde pueden acudir las personas que sientan que están siendo víctima o que han presenciado un delito electoral y quieren denunciar? Pues mira, pueden hacerlo directamente, yo les digo, la fiscalía especializada está en todas partes, ¿No? En delitos electorales, pueden hacerlo aquí en las oficinas en pabellón de Arteaga, Francisco Vital Rodríguez, quinientos diez, o bien lo pueden hacer a través del correo electrónico que a la entrada de 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 un servidor al frente de esta institución, creamos un correo electrónico para que le fuera más sencillo a la ciudadanía incluso presentar su denuncia ya por escrito y sus pruebas por correo electrónico sin tener que pasar por los ministerios públicos, ¿No? Y esto lo pueden hacer a delito electoral arroba fiscalía guión aguascalientes punto go punto mx en los datos del informe vienen todos los los mecanismos de contacto y si no quieren hacerlo ni por vía digital ni por ni venir hasta pabellón de Arteaga, también la fiscalía general del estado de Aguascalientes puede recibirle su denuncia y remitirlo de inmediato con con nosotros por la competencia, ¿No? Finalmente los partidos están capacitados, no se pueden decir sorprendidos. Hemos capacitado a gran parte de los partidos políticos, ¿No? Hemos capacitado diputaciones, regidurías, gran parte de de servidores públicos, entonces pues la mayoría ya puede decir que que conoce que es un delito electoral, que conoce sus consecuencias, ¿No? Y aparte quiero decirte que vamos a seguir con esta capacitación, tenemos una agenda todavía bastante larga para concluir antes de que inicien las campañas electorales. Muy bien, perfecto. Daniel, fiscal electoral, fiscal especializado en delitos electorales del estado de Aguascalientes, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por el espacio, saludos a todos. Gracias.